Y bien, este té maravilloso es un relajante muscular, limpia las vías respiratorias, reduce la inflamación abdominal, problemas intestinales que tengas, también te ayuda a reforzar el sistema inmune y sobre todo y lo principal que elimina toxinas. Y para este té vamos a utilizar lo que viene siendo una taza de agua natural. Voy a agregar tetecito de manzanilla, que es una cucharada bien servida de este maravilloso té desinflamante, súper fantástico para nuestro organismo. Y esto lo llevamos a hervir y al primer hervor le apagaremos y lo dejamos en reposo durante 5 minutos. Ya lo tenemos, ya hirvió y lo dejamos en reposo durante 5 minutitos. Mientras tanto, aquí tengo aceite de coco, vamos a agregar una cucharada de aceite de coco sólida. Con el jugo de medio limón. Y aquí tenemos nuestro delicioso té de manzanilla concentrado. Le agregó muy poquitito stevia. Integro perfectamente. Y bien, y lo vamos a probar. Mmm, tiene un sabor espectacular, súper cítrico y delicioso. Y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más, que son súper, súper saludables. Espero lo prepares, esta es una gran receta, es un, es un, un gran té. Porque realmente todo lo que te digo, lo notarás al momento, su buena reacción. Gracias y te veo en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.